Para nosotros, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana es importante expresar nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a todas y todos las personas que trabajan y se sacrifican incansablemente día a día para brindar una educación de calidad en toda nuestra región. El tema de este año, de este webinar, es valorar las voces de las y los docentes hacia un nuevo contrato social para la educación. Esto es importante porque resalta la importancia de escuchar, reconocer y empoderar al magisterio en la creación de políticas educativas y procesos de toma de decisiones. En la CEC-CICA estamos comprometidos con esta visión y trabajamos para fortalecer la voz y la participación de cada uno de ustedes en cada uno de nuestros países miembros. En un mundo como el que estamos, cada vez más digitalizado, donde las tecnologías de la información y la comunicación para innovar en la enseñanza, representa un gran reto. Y en ese sentido, conectarse y darle un servicio especial a los estudiantes y ampliar lo que son las voces en los debates, tanto locales como globales, es realmente un reto hoy día. Porque necesitamos romper muchas brechas digitales a nivel de todas las regiones de nuestros países. Queremos destacar y celebrar estas iniciativas que están transformando la educación y facilitando una mayor participación colaborativa, docente-estudiante, y fortaleciendo la calidad y la equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros sistemas educativos. Entonces, a las y los docentes de Centroamérica, pues, les expresamos nuestra admiración por su dedicación, creatividad y compromiso con la educación. Ustedes son los artífices del cambio, no solo de la educación, sino también del desarrollo de nuestros países. En este día, entonces, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer sus voces y la participación de ustedes en la creación de políticas educativas, apoyar la innovación y el uso de tecnologías para mejorar la educación, de promover la diversidad y la equidad en la educación, y también de garantizar esa participación efectiva entre docentes y estudiantes. Entonces, agradecemos la participación de cada uno de ustedes en el día de hoy y agradecemos este acompañamiento junto a UNESCO para que tengamos un día provechoso, celebrando precisamente la diversidad y el trabajo colaborativo que debe haber entre todos nuestros docentes. Un feliz Día Internacional de los Docentes. Muchas gracias. ¡Gracias!